La liga de emoción es el rey de un público en esta calle Chocamos el rindo de tu perro Pasito por el bando y de la frontera No es una cosa que te invita No es que se juega con mucha emoción Donando hermosito, pasito perro Vamos a bailar A lo que está pedido Dando la liga de emoción No es que se juega con mucha emoción Vamos a bailar A lo que está pedido Dando la liga de emoción Chocamos el rindo de tu perro Pasito por el bando y de la frontera No es que se juega con mucha emoción Tengo que se juega con mucha emoción No es que se juega con mucha emoción Pasito perro, no, no, pasito de sol, sol, sol Vamos a bailar Algo que está perro y que toda la gente brinca de emoción Sebe muy rico con esta canción Probable por el rap de las mentiras De la West tres, coja te winter La vida playa De la época bandana Vamos a bailar Algo que está perro y que toda la gente brinca de emoción Sebe muy rico con esta canción Con misterio de su corazón Ministro del dissolute Gente te winter Vamos a bailar Algo que está perro y que toda la gente brinca de emoción Sebe muy rico con esta canción Me voy a hacer un poco más rapidito, échale Échale, échale Échale, échale Un poco más rápido, échale Un poco más rápido, échale 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 ¡Gracias! ¡Gracias!